El juego, el himno, reina de reina. Y así es como estamos iniciados con esta lucha. Esto es una guerra, una guerra personal. ¡Hay una que apara! ¡Fran, fren, 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 fren! ¡Aquí está la lucha! La realidad, lejos de desaparecer, queda más fuerte que nunca, Jesús. Una luchadora que ya tiene la lucha de subir. ¡Lady Sally! Desde mañana voy a tener esa asquerosa máscara que es la victoria. Mientras tú estés aquí, yo, no te voy a dejar en paz. ¡Lady Shack! ¡Entró! ¡Una mano de chica! ¿Y quién se aproxima aquí? Y ya sabíamos que iba a venir con el propio Taurus. No iba a venir sola. Ella es la reina de reinas de AAA. Y aquí viene lista para este enfrentamiento, para defender su cabellera y para defender los 20 años de su trayectoria profesional. Entonces, en la cultura de lucha, el second de Lady Shackney es el niño hamburguesa. Y en la cultura de lucha, la reina de reinas, Fabia Pache, trae a Taurus como su second. Así es que tenemos second dentro de esta contienda. Será la lucha de máscara contra cabellera que les estamos llamando en este momento. En el sitio estelar se ha hablado mucho. Firmaron desde temprano en el año el contrato. Él las iba a dejar en este enfrentamiento. Él referirá al hijo del tirantes. Y Shackney ya está esperando a Fabia Pache. La campeona reina de reinas pasa justo frente a nuestra mesa. El momento de la verdad se acerca. ¡Oh! Oye, me gustó eso. Es intimidando a la campeona diciendo, no te tengo miedo. La atacaron por la espalda y la recibe con ese sillazo a la cabeza. ¡Qué golpe que le están dando! Así es como estamos iniciando con este enfrentamiento. Máscara contra cabellera. Y lo que sí es que Fabia Pache no se ha quitado ni siquiera su cinturón. ¡Wow! Pensamos que lo había hecho bien Lady Shackney, pero parece que cayó en la trampa, en una emboscada. Y ahora, en tremendo peligro, la máscara de Lady Shackney. La sorprendió con ese contacto, con ese sillazo sobre la cabeza. Y ahí está Fabia ante los gritos que hoy están en apoyo de Lady Shackney. Está colocando ya la silla que ha traído, pues prácticamente todo va a ser válido dentro de esta contienda. Y el golpe que le está dejando ahí sobre la silla. Y quiere seguir por el mismo camino y con ese suplex para castigar con el metal. Elegantemente conectado. Guillotina. La reina de reinas. La campeona mundial de AAA se adueña del ring. Y quizás esto sea el principio del fin para la incógnita de Lady Shackney. Y rápidamente a morder la frente de Shackney. La llave de perro. La mordida. Fabia Pache no perdona el colmillo de ella. Los años de veteranía, de experiencia, capitalizando al máximo. ¡Oh, qué patada! Le ha metido en la esquina. ¡Qué golpe el que ha tenido! Y hay sangre, Hugo, en la frente de Shackney. Es que le clavó los dientes. ¡Oh! Otro sillazo más para castigar a Lady Shackney. Fabia Pache es la señora del ring. Se adueña de la acción. Y el público como que comienza a presentir que está en peligro. ¡Oh! Oye, pero un second, un second puede hacer eso, Guillermo. Pues ya se está metiendo, ya incluso se está subiendo la ceja del ring. ¡No, no! Y va con clodazos a la cabeza para tratar de hacer la herida más grande. ¡Cabezazo también! Pues bueno, el duelo era uno contra una. Y ahora está Taurus. Y por el otro lado el niño Murguesa ya lo está sacando. Esto es una vergüenza. Esto es una vergüenza. Es un duelo de hembras. Aquí Taurus no tiene nada que ver. Nadie le ha dado vela en este entierro. Esto no está bien. Con los golpes directos en la frente. Y la mordida que sigue de Fabia Pache. Hacia la frente de Lady Shackney. No permitiéndole que tenga ninguna defensa. A tratar de hacer la herida más grande que tiene la cabeza. Y justo. Y ahora se sirve con la cuchara grande. La reina de reinas Fabia Pache le está dando y no consejos a Lady Shackney. Si esto sigue así, Hugo, esto va a terminar muy rápido. Pero el niño Murguesa debe de dejar de estar discutiendo con Hijo de Tirantes. Pues ya lo quitó del camino. Pero cuidado porque ya está sechando a Taurus. Por el otro lado cualquiera de las cosas vuelve a quitar al Hijo de Tirantes. ¡Oh! Ahí está la cornada de Taurus. Embestida. Lanza como quieran llamarle. O cornada. Pero de momento cambió el panorama del combate. Y es 100% Fabia Pache con rudeza. Mordiendo. Enterrando sus dientes. Sobre el cráneo. La frente. De Lady Shackney. ¡Qué rostro sanguinario el que está tomando Fabia Pache! Sigue el castigo de Taurus. Los seconds se supone que no están interviniendo. ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! ¡Qué rostro! Recuerdo. Triple manía 16. Enfrentó a las hermanas Apache Cabellera contra Cabellera en una batalla sangrienta. Esa fue la que se mostró donde el papá la abrazó. Incluso el Apache se rapó. ¡Wow! Esta noche expone la reina de reina a su cabellera. Y ahora está a punto de convertirse en la ganadora. Bueno, iba hacia afuera. De la encordado. Espérate, una música está sonando aquí. Bueno, no sabemos qué es lo que... ¡Oh! ¡Páralo, señor! ¡Mortal hacia afuera! ¡Mortal hacia afuera lo que ha conseguido! Y ahora utilizando una charola para romperla sobre el cuerpo. ¡The Lady Shackney! ¡La reacción! ¡La parca! ¡Y la parca! ¡Sí! ¡Está aquí! ¡Sí! ¡Dale! ¡Dale! ¡Dale, formetiche! ¡Rómpele los cuerdos! ¡Rómpele los cuerdos! ¡Vamos! Pues apareció la parca. No había estado programada en esta triple manía. Y dice que no es triple manía sin la parca. ¡No me importa! ¡No me importa si no está programado! Ya tiene una herida en la frente también Fabi Apache. Ya está sangrando después de los sillazos que le ha dado Lady Shackney. Y ahora es Lady Shackney la que está mordiendo, la que le está enterrando los dientes a la cabeza de la reina de reinas. Pues ya tiene una cortada en la frente. Taurus ha sido golpeado después de que ha ingresado la parca. La sangre ha corrido en las dos luchadoras. Ya ha tenido su venganza. Y ahí está la herida que tiene en la frente Fabi Apache. Por lo menos la parca le tumbó los cuernos a Taurus. Ahora que ella, Fabi Apache, y que Lady Shackney decida su destino. De hembra a hembra. De mujer a mujer. De guerrera a guerrera. ¡Qué golpe le ha dado sobre la cabeza! Bloquea. La lleva. Se le escapa. Lady Shackney va al ataque. Se escuda. Viene al ataque. Busca ranita. Toca la espalda. Gira. Viene. Vuelta. Le está robando ahí. Esta llave. La rueca. Consiguió darle ese giro. Y además la patada en la parte posterior de la cabeza. Esa patada le borró el mapa del mundo. A Fabi Apache. Que está sangrando. Se lleva, creo que aquí que se llevan por allá. Se está llevando el niño Murguesa. Después de la cornada de Taurus. Patada. La acción sigue hacia el frente. Castigando. Y qué cruceta invertida la que tiene en este momento. Aprieta. Está lejos de las cuerdas. Aprieta. Tratando de acercarse Fabi Apache. Aprieta. Mucha presión la que tiene sobre las piernas. Fabi Apache poco a poco llega y ya tiene contacto con la cuerda inferior. La lucha de reto. Máscara versus cabellera. Corre la sangre. En esta lucha de reto. ¿Quién gana? Fabi Apache. All right. Y Shani. Quedó muy adolorida de las piernas. Y además se está perdiendo mucha sangre. Y allá va Shani otra vez. A seguir por este mismo camino. Y va con el impulso. Logra invertirlo. Fabi. Iba con el ataque. Pero logró quitarse rápidamente con ese giro. Oye la burla Fabi Apache. Viene. Falla el golpe. ¡Puñalada! ¡Puñalada! ¡Lo tiene! La cuenta del árbitro. Uno. Dos. Y por poquito. A nada se ha quedado después de ese castigo. Con el rodillazo sobre la espalda. Trata de apoyar ahora al hijo del tirantes para que pueda levantarse Fabi. Pero no hay respuesta de Fabi. ¿Y el árbitro puede hacer eso? Pues creo que no. Pero el hijo del tirantes ha tomado su propia iniciativa. La levanta. Bloquea a Fabi Apache. Para el ataque. Supleza alemán. ¡Dímelo Guillén! No puede subestimar. Y mucho menos cuando la tienes en estas condiciones puede sacar fuerza de flaqueza. Fabi Apache. Otra vez con el ataque. ¡Wow! ¡Qué Shining Wizard que le está dando sobre el rostro! Puede acabar aquí la contienda. ¡El contraba vivísimo del tirante! ¡Le sacó Bricho! ¡Con esa patada! Y mira, está como enojado el tirantes, el hijo del tirantes, porque no pudo contar tres. ¿Quién eligió que el hijo del tirantes fuera el referee en esta lucha? Ahí está, doble tirantes. Bloquea a Lady Shining. Golpe de arte marcial. La patada en seco. Al mentón. Se crece la enmascarada. Lady Shining busca distancia. ¡La bloquea Fabi Apache! La frenaron en seco y le remueven todas las ideas con esa patada que le ha dado en la cara. ¿Cómo pasó de ser una de las luchadoras más queridas a ser una de las luchadoras más odiadas? Se ha quedado la parca en la esquina de Lady Shining para tratar de apoyarla. Viene el ataque. El enganche. ¡Oh! Semigori especial. Luego la azote hacia el frente. Viene con la cobertura. ¡La cuenta! Bueno, y le piden a la parca que se calle y el conteo se queda cerca, pero le dio mucho tiempo para que respirara Fabi Apache. ¡Por poquito! Y el pleito es el del hijo del tirantes con la parca. Le pide una cuenta más rápida a Lady Shining. Al irse el niño hamburguesa, se ha quedado como second el ídolo del triple A. Nada menos que la parca porque sigue el malvado de los cuernos. Tauros en la esquina de Fabi Apache. El impulso la llevan a la esquina y para allá va Fabi. Y la recibe con esa patada y cuidado. Puede terminar con las alas de ángel. ¡Ya la tiene en todo lato! ¡Alas de ángel! Y aquí puede acabar la lucha. ¡La tiene! ¡La cuenta más! ¡Oh! ¡Por poquito! Logra levantarse Lady Shining cuando ya la habían atrapado con ese castigo. La cuenta nuevamente rapidísima del hijo del tirantes. Que no existan dudas. El hijo del tirantes está favoreciendo a Fabi Apache. ¡Miren la palanca! ¡La palanca con el candado cruzado! ¡Quieres terminar ahí media palanca con el candado cruzado! ¡Está jalando el hijo del tirantes y también Taurus! Mira, yo no hablo malo, pero me gustaría insultar a este... ¡Dale! ¡Y dale otra por Guillén y otra por mí! Y ahora le está tomando de la cabellera. ¡Peligro! ¡Miren Fabi Apache! ¡Se quita! ¡Conectó con patada! ¡Ahí, hijo del tirantes! ¡Ahora no tenemos árbitro! No tenemos, Réferi. Bueno, lo que era lo mismo. ¡Ahí está! Atrapada nuevamente con esa media palanca y el candado cruzado. ¡Se rendió! ¡Ya no puede seguir! ¡Se ha rendido, pero no hay Réferi y ahora es Taurus! ¡No! 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 ¡Qué sillazo a la cabeza! Y ahora Taurus va a acabar con su propio suplex. ¡Suplex con nada! ¡Esto es injusto! Y ya no tiene la cobertura, pero también la palca está ingresando y va a tratar de apoyar a Lady Shani. ¡Viene! ¡Lazo! ¡Saca la mole fuera del ring! ¡Cuidado porque ya va la palca! ¡Está listo para lanzarse hacia afuera! ¡Topetazo! ¡Topetazo de la palca! ¡Dale! 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 ¡Dale duro! Y se va con todo sobre Taurus, mientras que Fabi ya la tiene, la cobertura. ¡Viene otro árbitro! ¡Está llegando el Copetes! Oye, sería injusto que Lady Shani pierda su máscara con lo que ha ocurrido. Fabi ya se había rendido. El hijo del Tirantes ahora despierta y ve que está ahí el Copetes al azar. ¡Hay dos árbitros! ¿Pero quién es el árbitro legal aquí? Bueno, y ahora también ya hay problemas. ¡Toma! Y comienza el intercambio de golpes entre el Copetes y entre el hijo del Tirantes. ¡Mira esto! ¡Copetes! ¡Patadas voladoras y quebradoras por el hijo del Tirantes! ¡Esto es una locura, Hugo! ¿Y ahora qué va a pasar aquí? La parca se lleva, hijo del Tirantes. ¡Viene! ¡Falla! ¡La coleta! ¡Puebla la ala! Lady Shani, toque de espalda. ¡Viene con el corteo! ¡Uno, dos, tres, 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 tres! ¡Qué victoria! ¡La que se está llevando! ¡Lady Shani! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!